Familiares de joven atropelladas señalan al presunto autor del accidente. Estamos siguiendo las investigaciones, ya estamos muy cerca Fernando, ya estamos muy cerca. El auto ya está en la comisaría y ese es el auto que le atropelló a mi hermana, que le quitó la vida. Y también sabemos de quién es el auto, que de esta chica Romina Soledad Noguera Ponillaus. Que es nuera de la transportadora de Líder Express. O sea que la dueña del auto es la nuera del propietario de la empresa Líder Express. Así mismo, así mismo. Y tenemos testigos que, gracias a Dios, le agradecemos a esas personas que se están acercando junto a nosotros. Y que nos están dando informaciones muy claves. Y nosotros, a todo lo que ellos nos dicen, es ese, es el vehículo, es, el vehículo es. Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegarle. Nosotros ya estamos 100% seguros quién es el que le hizo el accidente a mi hermana. Por eso ya estamos diciendo esto. Y digamos que eso ya la policía ya manejaba desde más o menos del primer momento quién fue. Ya ellos sabían. Por eso también llegaron al vehículo. Y solo que también sabemos a quién nos estamos enfrentando. Que son gente muy poderosa. Son gente con plata. Y que en un día o dos días arreglan todo el vehículo. Eso, el vehículo dice que está intacto. Pero para eso existen profesionales que van a demostrar que el vehículo es. De acuerdo a los testigos que se acercaron a ustedes, porque son muchos, creo que las personas que vieron el siniestro, ¿verdad? ¿El vehículo entonces correspondería al que le chocó a tus familiares? Así mismo. El vehículo corresponde. La característica, todo corresponde. Y tenemos entendido con todos los datos que nos están dando, que el vehículo estaba manejando el concubino de la chica. ¿Sería el hijo? Sería el hijo del dueño del líder express. Con lágrimas en los ojos, la angustiada mujer afirmó que buscarían justicia y agotarán todas las instancias para que este caso no quede impune.